Dos personas fueron capturadas cuando intentaban comercializar de manera ilegal 2.000 gramos de marihuana tipo Creepy. El hecho se presentó cuando en un plan de registro de identificación de personas, las autoridades de tránsito sobre la vía que de Cali conduce a Media Canoa le hicieron la señal de par a un vehículo en el kilómetro 6 cerca al municipio de Jumbo. Las personas que se movilizaban en el automotor tipo camión fueron un hombre de 58 años de edad y una mujer de 51, quienes al interior del carro marca Jack en diferentes partes llevaban camuflada la sustancia alucinógena. Las dos personas, el alijo incautado y el vehículo inmovilizado, quedaron a disposición de la autoridad competente para ser presentados ante un juez de control de garantías, donde tendrán que responder por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.